Hay dos maneras de ver su inversión. Una es así. La otra manera es disfrutándola así. En Carabela encontrará la más variada línea de cerámica, mármol y accesorios para baño y cocina. Simplemente lo mejor. Porque después de todo, si no invierte su dinero en usted, ¿en quién? Ponga los pies sobre la tierra y visite Carabela. No es más caro tener lo mejor. Gracias.